Vecinos de la colonia Colinas de la Primavera en Zapopan señalan estar olvidados por el municipio. Sus calles se encuentran en malas condiciones, además añaden que durante la temporada de lluvias se inundan. A ellos se les inunda de aquel lado, porque no hay... ahorita ya le arreglaron de aquel lado, pero no, ya tiene más de... bueno, yo tengo 13 años y sigue igual. Dicen que el polvo ha ocasionado enfermedades respiratorias. No, está muy feo. La sinusitis y luego mucha... se queda todo esto de tanta tierra. Entre tierras como viven vecinos de la calle Nube en la colonia Colinas de la Primavera en Zapopan. Tienen más de 20 años pidiéndole al ayuntamiento que les repare sus calles. El ayuntamiento de Zapopan tiene en total olvido a esta colonia, pues solo les han dado largas en la reparación de sus calles y que puedan vivir dignamente los habitantes de Colinas de la Primavera. Carla Sauceda, Azteca Noticias.